Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias. La OPS anunció que la vacuna contra el coronavirus llegará a Nicaragua en el mes de marzo. La vice dictadora aprovechó la ocasión para reforzar sus credenciales antiimperialistas y enredar la información. Estaba leyendo en este momento una noticia, 95% de las vacunas acaparadas por el 15% de los países, decíamos el otro día, desgraciadamente el que tiene más galillos traga más pinol. ¿Qué atrevidos los países desarrollados? ¿Cómo se le ocurre vacunar primero a sus ciudadanos? La compañera sería incapaz de hacer eso. Murillo se regodea por la asimetría económica del mundo, mientras su régimen se ha caracterizado por ignorar las recomendaciones de la ciencia y promover el contagio. Nunca olviden masa chapa. Gracias a que también controlan la información y manipulan el número de casos, nunca sabremos realmente cuánta gente se enfermó en todos estos focos de contagio. Según el índice de sobremortalidad, en el año 2020 en Nicaragua murieron 7.500 personas por COVID-19, pero el régimen solo reconoce a 150. Y el último monitoreo del Observatorio Ciudadano registra que en las últimas cinco semanas han muerto más de 80 personas. Y a todo esto, ¿no estaba Nicaragua supuesta a producir la vacuna en los laboratorios Mechnikov? Supongo que pronto veremos los barcos cargados de contenedores llenos de vacunas cruzando el canal interoceánico de Nicaragua. Y el primer puesto de vacunación se va a abrir en la planta del supremo sueño de Bolívar, porque es multiusos. Por lo menos, gracias a la OPS, sabemos que la vacuna está en el horizonte. Mientras la vacuna llega, resiste la tentación de bajar la guardia. Use mascarilla en lugares públicos, lávese las manos frecuentemente y si siente algún síntoma, aíslese para no contagiar a los demás. Porque el COVID no es un chiste. Y hablando de cosas contagiosas, ¿alguien tiene vacuna para el ritmo? El reconocido artista nicaragüense Gustavo Leitón realizó este miércoles el lanzamiento de su nuevo disco, Elecciones 2021, como Daniel, no hay ninguno. Vaya, parece que alguien está preocupado con que sus seguidores le pueden dar la espalda. La dictadura estrenó un álbum con 11 temas producidos por Gustavo Leitón, alusivos a la campaña de reelección del candidato eterno. Y de ahí, yo creía que le tocaba a Guálmaro. Pero bueno, el anuncio de Leitón escamoteó la revelación del lema de campaña de Ortega, Elecciones 2021, como Daniel, no hay ninguno. Yo no sé ustedes, pero eso a mí me da mucha tranquilidad. Deberían haberle añadido un gracias a Dios. A juzgar por el diseño, Leitón se está posicionando como posible candidato a la vicepresidencia. Avísenle a la compañera, no sé cómo va a ser para competir con eso. El movimiento de renovación sandinista ya no es más. El otrora MRS ha cambiado su nombre para presentarse como una opción política más amable a las personas que no quieren saber nada del sandinismo. A partir de ahora, se llamarán Unión Democrática Renovadora. Unamos. No está mal, especialmente si consideramos los otros nombres que estaban contemplando. No somos danielistas, no sodán. De plano, no queremos saber nada de Daniel Ortega. De plano que no dos. Y mi favorito personal, por lo más sagrado. Créanos que de haber sabido que Daniel Ortega se iba a convertir en un villano peor que los de las películas de Marvel, nunca jamás nos hubiéramos juntado con él. A eso no le pudieron sacar siglas. Dora María Tellez, Víctor Hugo Tinoco y otra figura asociada al sandinismo de los 80 anunciaron su retiro de cargos de dirección, en la que puede ser la prueba más fehaciente de que Unamos no es un caballo de Troya del FSLN. Porque el FSLN, a como suele suceder con todos los partidos políticos de Nicaragua, tiene líderes vitalicios que nunca se retiran, nunca promueven relevos y cuando se mueren, se llevan el partido a la tumba. Son como los faraones egipcios, que se enterraban con sus enseres, sus mascotas, sus sirvientes y sus consortes. No se dan ideas. En el arranque del año electoral, Kitty Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad, proclamó que su partido es la mejor y única opción para la oposición. Esta es una alianza opositora de principios y valores. Quienes están de acuerdo con estos principios y valores van a tener cabida aquí. No. Oh, qué adorable. Quedemos claro que la coalición no existe ni lunar tampoco. Dentro de ambas supuestas organizaciones existen un montón de grupos pequeños. Esos grupos podrán determinar en su momento si desean incorporarse a esta alianza opositora. No nos sigamos engañando. ¿La coalición nacional y la unidad nacional azul y blanco no existen? Ala, qué incómodo. ¿Quién le va a anunciar a toda esa gente que no existe? Claro, lo que distingue a CxL de otras organizaciones es que cuenta con personería jurídica y es reconocido como un partido político. Recuerden que participó en las elecciones regionales del 2019, mientras la dictadura reprimía a los azul y blanco y sin reformas electorales. El Comité Ejecutivo Nacional de CxL declararon que juntos conformarán la verdadera alianza opositora de Nicaragua en este año crucial para el restablecimiento de la democracia. Parece que para CxL, el único aliado que existe es la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, casualmente el grupo que se ha sumado a su proyecto político y que incluye a empresarios como Mario Arana. La Alianza y CxL acordaron hoy trabajar por una alianza electoral amplia e incluyente. La narrativa que buscaban los medios era otra, la de profundizar la división. Si este país sigue así, acá no va a cambiar nada. Mario Arana nos descubrió. Es demasiado astuto para nosotros. ¿Cómo supo que los medios nos reunimos para ponernos de acuerdo en fomentar la división y sabotear a la buenaza de Doña Kitty que brilla como un faro de unidad? No, eso no pasó realmente, Mario. Lo que pasó fue que Doña Kitty dijo esto. Quedemos claro que la coalición no existe ni LUNAP tampoco. ¿A quién les recuerda ese afán por no reconocer los errores propios, descalificar a los medios y controlar el discurso público? ¿A quién? ¡Ah, sí! ¡A la compañera Rosario! Si no quieres orteísmo, pero te gustaría conservar en Nicaragua esa calidez propia de la compañera Rosario, CxL es tu opción. Porque aparentemente no podemos tener cosas buenas en Nicaragua, Nieve, la cachorrita de tigre de bengala de color blanco, falleció apenas a los 14 días de nacida. Aparentemente, Nieve pasó a la inmortalidad cuando escuchó al comandante Ortega improvisando líneas nuevas para un poema de Rubén Darío. Mágicas ondas de vida van renaciendo de pronto, nicaragua vence. El irrespeto del comandante Ortega no pasó desapercibido por la compañera Rosario, quien contuvo su furia por varios días, hasta que se desahogó en el último monólogo de la semana. Hay quienes se burlan de Rubén. Leí algunos comentarios por ahí y digo yo, que falta, que falta de dignidad nacional, que falta de decoro nacional, que falta de espíritu patrio. Que se aliste el comandante porque le va a caer todo el peso a esas tres libras de anillos que tiene en la mano. ¿Qué? Que no está molesta por lo que le dio el comandante. ¿Y entonces por qué? Rosario Murillo se muestra ofendida por memes de la princesa está triste. Ah, está molesta porque la gente se está burlando del acto que montaron el lunes. Hola, princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa. Porque las capacidades cognitivas, así como la democracia, no son el fuerte de la dictadura. Tenemos que aclarar que no nos estábamos burlando de Rubén Darío, nos estábamos burlando del comandante y la compañera. Los diputados del gobierno de la UNO, por iniciativa del gobierno de la UNO, gobierno impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica. No importa si sos demócrata o totalitario, empresario o dictador, la clase política de Nicaragua se une en un grito que sale desde lo más profundo del alma. ¡Basta de memes! Si no quieren que hagamos memes, dejen de hacer el ridículo. Buenas noches.